Por supuesto la liguilla sigue en activo, ahora le toca el turno al número uno del torneo, que fue también el del torneo pasado pero no campeón, Tijuana contra el Morelia y Monarcas, hay que recordar cómo fue esta situación, de ser un equipo que podía descender en el último minuto, bueno pues termina derrotando al equipo de Monterrey, califica y saca de la liguilla tanto al América como al equipo de Querétaro y entonces ahí están ellos en este momento de Pachuca, no de Querétaro, entonces bueno pues ahí está el equipo de Monarcas que enfrenta a Tijuana que sin duda alguna es el que más constante ha sido no solamente en este torneo sino desde el pasado como lo decíamos jugando un muy buen fútbol ofensivo, vamos a ver quién consigue la victoria, se piensa favorito por supuesto a los Xolos y tenemos palabras. Hoy el equipo trae un envión muy bueno, lo que hicimos o lo que estamos intentando hacer es darle vuelta a la página y decir ya libramos el objetivo uno o el objetivo dos, porque recuerdan también que en algún momento les dije el uno es este y el dos es la liguilla y hoy estamos en vías de, en el camino para el segundo punto. Y el otro clásico que se tiene en esta fase de liguilla, bueno pues es el de Atlas contra las Chivas, se espera obviamente un partidazo allá en el Jalisco porque es el de Ida primero y vamos a ver si lo consiguen o no, el equipo de Zorros que recordemos más de 60 años sin tener otro campeonato más que el que tienen, conseguido obviamente ya en los 50 y bueno pues las Chivas que están queriendo festejar en grande en sus 111 años, a ver si lo consiguen con un campeonato y tratar obviamente de recuperar el lugar que perdieron con las Águilas de ser el equipo mexicano con más campeonatos. Entonces bueno pues ahí está el equipo de las Chivas, ya sabemos toda la situación que se tiene y bueno pues aquí tenemos también las palabras. Lo importante ahora es ir paso a paso, jugar partido a partido y veremos. Digo, Atlas sorprendió a todo mundo cuando calificó, ahora trataremos de seguir avanzando. Bueno y empezamos a hablar de los cambios que ya se vislumbran en algunos equipos del fútbol mexicano con miras a la siguiente campaña. Primero, el Puebla que necesitó de Cardoso para salvarse, le da las gracias al técnico guaraní y dice a través de un comunicado que le desea lo mejor, pero que hasta este momento llegó la relación laboral que tenían. Recordemos que apenas la semana pasada Cardoso decía que ya estaba viendo quienes iban a ser los jugadores que llegaran a apoyar al equipo de Puebla para la siguiente temporada. Hasta ahí se quedó muy corto, entonces bueno pues a ver a dónde consigue llegar ahora José Satornillo. Mientras tanto, Cruz Azul puso ya la lista de transferibles donde hay dos jugadores que llaman la atención ante todos. Estamos hablando de Joao Rojas y por supuesto de Jorge Benítez. Son los peces gordos que pone el Cruz Azul. Estos dos elementos forman parte de la lista de transferibles donde también se encuentra, por ejemplo, el español Marc Crozas que hoy en día está en la segunda división o la liga de ascenso. Francisco Javier Elmasa Rodríguez, que no ha jugado absolutamente nada. Richard Ruiz, Lucas Silva, Jesús García, Juan Carlos García Sancho y Gerardo El Jerry Flores, como es conocido y que antes había estado jugando en el equipo del Toluca, pero que no logró tener el apoyo para mantenerse aquí. Y bueno, pues vamos a ver ahora quiénes son los equipos que buscan los servicios de estos jugadores que sin duda alguna hay bastantes interesantes. Y ahora, por supuesto, hablemos también de otro equipo que hace unos días sorprendió por el maltrato en el sentido de cómo dio a conocer el despido de Darío Verón y de, por supuesto, el Picolín Palacios, reconociendo que sí todos los ciclos terminan, pero que bueno, pues no se hizo de la forma en que uno esperaría que la universidad o que el equipo de la universidad, los Pumas, reaccionaran. Bueno, pues se da a conocer ahora que además de estas dos bajas y la, por supuesto, de Pablito Barrera, Abraham González, el español, dice adiós a los Pumas. El contención español anunció en sus redes sociales que no llegó a una buena negociación con el equipo y bueno, pues hasta ahí llegó el ciclo con los universitarios. Se habla de que Cruz Azul lo estaría buscando. Él mencionó que bueno, primero regresa a España para estas vacaciones y de ahí estaría tomando y analizando el siguiente camino en su carrera profesional. Vamos a ver si esto es lo que sucede o no. Él sí fue una de las apuestas de Paco Palencia que funcionó, no como Saúl Verón, pero pues todo falta por ver el camino que toma entonces Abraham González. Como decíamos, en Cruz Azul lo quieren. ¿Por qué? Porque el técnico español, Paco Gémez, es del agrado y dice que le gustaría tener a Abraham González. Vamos a ver en qué termina esto. Mientras tanto, hablemos del ATP de Madrid, del Mutuo Madrid, porque también tenemos resultados interesantes. Por ejemplo, la canadiense Eugene Bouchard, que consigue una victoria más en esta ocasión y donde pues obviamente los resultados se empiezan a dar. También Djokovic que avanzó y también, bueno, pues ahí está, graba una nueva victoria. Eugene Bouchard entre Angelique Kerber, que es la primera favorita. El derrotar 6-3-5-0 y bueno, pues el abandono de Kerber, por supuesto, para avanzar a los cuartos de final por primera ocasión. Ahí en el Mutuo Madrid, Rafa Nadal asumió que bueno, pues tenía que tener un partido muy complicado contra el italiano Fabio Fonini, que fue malo, que se tuvo que exigir, pero consiguió la victoria. Ahora va contra el australiano Nick Kyrgios, el que ha sido la sensación en esta temporada, el jovencito y bueno, pues será en los octavos de final. Ya lo decíamos, Novak Djokovic no tuvo un buen inicio de torneo en esta presentación que tuvo en la defensa de su título, pero bueno, terminó derrotando al español Nicolás Almagro por 6-1, 4-6 y 7-5 en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica y lograr avanzar a los octavos de final. Buenos, buenos partidos los que se vivieron. Gracias Daniel, vaya juego el de esta tarde-noche allá en Guadalajara. Exactamente, va a ser una cosa. Los partidos deben de estar, pues ya, con las ansias de que inicie el partido. Y todo el mundo obviamente está haciendo menos a los zorros, dicen que las chivas, pero en una de esas podría por ahí el equipo del Atlas dar la sorpresa. Pues mañana nos tendrás toda la información. Gracias Daniel.